Al menos seis personas murieron y otras 33 resultaron heridas luego de que el autobús en que viajaban cayó a un barranco en el suroeste de El Salvador, informaron autoridades sanitarias. El autobús cayó el domingo por la tarde a un precipicio en el cantón Las Flores del municipio de Chiltú y Pan, Departamento de la Libertad. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Santa Tecla, a 11 kilómetros al oeste de San Salvador. Hasta el momento la policía desconoce las causas del accidente, pero la zona donde ocurrió es considerada de alto riesgo por las curvas pronunciadas y las barrancas a un costado de la carretera.